Restauraciones y rehabilitaciones Jorge Pintura. Pintura decorativa, industrial, arquitectura, interiorismo, dirección de obra, fachadas, cubiertas, fachadas ventiladas, eficiencia energética, impermeabilizaciones, trabajos verticales... Realizamos y de inspección técnica de edificios, gestión de ayudas y subvenciones, asesoramiento técnico, todo tipo de reformas, mantenimientos, aplicador oficial de corcho proyectado, instalador oficial de aislamiento térmico por exterior sistema SATE, gremios propios, mejoramos cualquier presupuesto en mano, financiación propia a tu medida, empresa acreditada en el real, líder en el sector. Si eres oyente de Radio Donosti, 10% de descuento. Jorge Pintura te ofrece la izada en Teledonostia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!